Muy buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo Ya dije que iba a colgar las series que tenía desperdigadas por ahí Estamos en Dishonored y bueno, creo que estamos en el capítulo 8, parte 3 Si no me falla la memoria Que era el capítulo de salvando a Sócolos o secuestrando a Sócolos Ya no estoy muy seguro Pero bueno, nos quedamos en la caseta esta y vamos ¡Hostias! Vale, ya podemos correr Podemos correr y escondernos porque van a empezar a venir un huevo ahora de guardia jokera Ya, van a venir un montón ahora Si tengo suerte y los he despistado No, no, vienen, vienen Van a venir Me tendré que esconder ahora Porque va a subir Me tendré que esconder por aquí O hacer algo aquí Si, mira Que cabrón como viene, tío Venga tú Como me ha visto este cabrón, tío Voy a coger la pistolita Uno menos Ah, se la ha cargado el compi, tío Qué bueno Venga Vamos Otro menos Eh Hijo de puta Me ha disparado, tío Los oficiales estos son un mazo de... ¡Cabrones! Vamos Hijo de puta Vas a morir ¡Vamos! ¡Otro! Mírale El decano está ahí jodiendo con la música esa, tío Vamos Comida, comida Algo que nos suba un poquillo Vale, a ver Está el decano con una caja de música Que nos quita el poder, ¿vale? No es que no tengo nada de poder Ahora Ahora tengo poder Vale Las criadas me las tengo que cargar Porque si no se chivan y... Y joden un montón Estás desorientado por un aparato de decano Mírale, mírale Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta, tío Es que además me hace daño Me tengo que salir Me hace daño Ahora lo bueno es que Cojo aquí Tengo una cepa de vida Y la utilizo Y me piro, chaval Me voy Vale, parece que no hay nadie abajo, ¿no? Sí, sí, mira Viene aquí un automotivo ¡Zas! Sin cabeza ¡Toma! Estoy jugando bastante bien Recordé Recordaba que Las últimas veces que Que jugué a este juego La liaba a un mazo Saquear Granada Moneda Para la normal Vale Y de una hostia Me han pegado Me han quitado de vida Que no te haces una idea Vale, a ver dónde está el decano Porque sé que me va a perseguir Para quitarme el poder Y hacerme daño El gilipollas Mírale, está ahí Está ahí, está ahí Pues nada Ahora Teníamos por aquí Un Una herramienta Para circuitos Recoger Y teníamos que ¿Dónde está el puto decano? ¿En serio? Yo sé que está por ahí Tocando los cojones ¿Verdad? Vale, si podemos Vamos a Cogerle una granada Se la vamos a tirar Y a hacerle pupa Mírale, mírale No Me ha tirado muy bajo Rafa de viento fuerte Vamos, ahora Ahora tenemos La oportunidad De joderle Hola, qué hostia Me ha dado No puede ser Me piro, me piro Que me mata 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 Hijo de puta Chaval Mirad lo que me ha quitado Tenemos que Tenemos que desenchufar esto ya Y colarnos ahí Porque si no El hijo de puta Nos va a matar Ahora Ahora, vale Ese cacharro Cojones Eso debería estar Vale Sonaría Sonaría Ah, vale Guay, guay, guay Vale Entonces A ver Aquí no No podemos ir Hostia Que me he caído Que me he caído Tío No me jodas Mírale Me cago en la puta Nos va a perseguir Nos va a joder Míralo, míralo Tío Míralo, míralo Cago en la puta Chaval Me cago en la puta Tío Nos va a intentar Joder El cabrón este Lo que pasa Que no sé Qué hace Para quitarme La encima Estoy desorientado Pero es que me está matando También, tío Me voy a bajar por aquí abajo Uff No me queda ni nada de vida ¿Sabes? No me queda nada, tío Nada Qué canteo, chaval Bueno, para hacer Voy recuperando algo ahora Magia Magia, magia, magia Esto es lo que nos viene bien Si le pillamos Le desorientamos Bien Vamos Le pegamos ahí Un buen estadio de viento Y le tiramos al suelo Le matamos Nos quitamos un peso Pero un gran peso De encima Vamos a ver Está No, mírale, tío Que sigue ahí Y cada vez que subo Me quita la magia A ver si viene A ver si viene Con un poco de suerte Le enchufo Hijo de puta, tío Es que no me joda A ver si le pillo Es que sé que está ahí, tío Sé que está ahí Si tienes cojones, sal Si tienes cojones, sal Venga, ven Ya lo sé, yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Que tengo el poder Tengo el poder ¿Dónde está? ¿Este tío ¿Dónde está, macho? ¿Cómo no? ¿Dónde, dónde? Mirale, que hijo de puta, tío Hostias, chaval Hostias Vale, a ver En esta podré pasar Igualmente, ¿no? También Mirale, hijo de puta ¿Dónde está, tío? Que cabrón, chaval Venga, ven Venga, cabrón Ahora, ahora Me va a matar Me va a matar Me ha matado Me ha matado Dios Me ha matado, tío Hijo de puta Es que debería Lanzárselo rápido, tío Lanzarle aquí El hechizo Ese mazo de rápido Y Y matarle, tío Lo que pasa es que Claro, a ver Es mazo de difícil Bueno, tengo que decir Que esta vez he cuadrado De puta madre la cámara Hostia Nos hemos quedado otra vez En el principio, chaval Otra vez en el principio Me cago la leche Bueno, nos la hacemos rápido ¿Sabes? Me hacemos rapidito Me hacemos aquí Eh, chaval Cogemos la pipa Aunque no sé si utilizar La pistola o Esto Y la pistola Me la reservo Para el decano Joder No me salía Vale, aquí hay un guardia Vamos Una criada Que me tendré que cargar Porque si no Me va a delatar Lo siento Pequeñita Joder La he rebanado Toda la garganta Vale Ahora Vamos a joder La vitrina Vamos a coger la cepa Ya la tenemos Y aquí no había ningún guardia Me acuerdo Aunque había uno por ahí Pero teníamos que ir con cuidado ¿Vale? Porque aquí había otra criada ¿Vale? Lo siento Eso es una manera horrible De morir Pero es lo que hay Vale, a ver A ver como A ver como hago Para cepillarme a la guardia ¿Vale? Míral, míral, míral Joder No se ha dado ni cuenta No se ha dado ni cuenta De que le he matado Si pillara al decano De sorpresa Tío O por lo menos Si pudiera Hacerles el lío Mira Míral, míral Míral el decano Míral, míral Vamos a pillar A este A este el primero Es lo que quería Es lo que quería A ese cepillarme En el primero Vale, a ver A ver, a ver Porque creo que me van a venir Por todos los lados Ahí, ahí Todos muertos Vamos Todos muertos Y a este también Vamos Otro decano Cepillado Otro, vamos Esto es Si tengo un poco de suerte Lo voy a tener más fácil Vamos Uno muerto Otro también Vamos, ven y Eh, eh, eh ¿Dónde está? Vamos, vamos Eh, no No No, cabrón Toma Hijo de puta Vale Vale, 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 vale Hemos tenido una suerte Que te cagas, chaval Pero una suerte Que te cagas Vale, venga Va, vámonos Ahora Cogemos Cogemos Esto que es Bolsa Moneda 20, vale Vale, yo juraría que por un lado había un libro de Sokolov, creo Creo que era aquí Si no me ha fallado la memoria No Era una nota Era una nota Ah, vale Ya sé dónde está Ya sé dónde está Ya sé dónde está Es aquí Joder Notas de Sokolov, coño Venga Ahora Y ahora tengo que ir Para allá arriba Pero para ir allá arriba Tengo que Entrar por aquí Bueno, aceite de ballena No me preocupa Solo tengo que coger La herramienta de aquí Que ya la he cogido Creo que la he cogido No sé si la habréis visto Bueno, no sé Así que ahora vamos para acá Y Nos vamos para acá Saltamos Salta Y Anda No me jodas Es que ahora no tengo la herramienta Esto no puede ser, tío Ya habéis visto Que la he cogido antes Anda Qué coñazo, tú A ver Agáchate Y baja por aquí Anda Joder Qué canteo Bueno, a ver Aceite de ballena Toma por culo Ah, coño Qué gilipollas Mira dónde está la herramienta Venga, vámonos Creo que solo tengo 15 minutos para grabar Voy por 13 Me tengo que dar prisa Solo que cojamos nada más al sócolos y pirarnos Si es que podemos, claro Vamos a manipular Ya está Ahora Puedo pasar Subimos por arriba Porte rompible Ojo de cerradura Nos venimos para acá Uy, aquí hay guardia Vamos a hacernos todos los que podamos Un libro No, leer no Vale, se han cargado su compañero el mismo Y dale con disparar Qué vicioso es con disparar, coño Vamos, que ya han muerto Vale, a ver En el 14-30 lo dejo, chicos Y ya digo Tercera parte y va a haber cuarta también ¿Sabes? Vale, estar censor Por lo que veo no va No, no funciona Ojo de cerradura Pues bueno, chicos Ya digo Esto es lo que hay Va a haber un cuarto capítulo Este va a ser el tercero Y nada Espero que os haya gustado Y bueno Para la primera vez que vuelvo a jugar Después de hace mucho Parece que no se me ha dado mal Así que nada, tíos Venga Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias!